¡Fuego! ¡Fuego! Era el momento en el que los TEDAX procedían a realizar la cuarta microvoladura en la galería que están excavando los mineros. Concluido ya el periodo de espera necesario tras esa microvoladura, realizada a última hora de la tarde, algunos medios dicen que los mineros vuelven a bajar para continuar con la excavación. Bueno, esa microvoladura ha necesitado mucha más precisión que las anteriores por la cercanía al lugar donde se cree que se encuentra el niño. Ya falta poco más de medio metro para llegar. La resta final, como el resto del rescate, está siendo cuesta arriba. En estos momentos se ha avanzado un total de 3,35 metros. La dureza del terreno ya ha sido un problema para excavar el túnel vertical y lo está siendo para que los mineros hagan el horizontal. En estos instantes se está realizando una cuarta microvoladura controlada. Debe ser extremadamente precisa debido a la cercanía donde supuestamente se encuentra Yulen. Después de la tercera, un helicóptero voló hasta Sevilla a por más explosivos por si hiciesen falta. Y esta previsión sí se ha cumplido. Con estas detonaciones consiguen destruir la beta con la que no pueden los martillos de los mineros, pero retrasan el rescate. Fuera espera un helicóptero adaptado para el vuelo nocturno, se ha reservado espacio para que aterrice otro medicalizado y una uvi permanece en la carretera por si hiciese falta. A las cinco y media de la tarde se cumplían las 24 horas de plazo que se dieron inicialmente, pero ya contaban con que no se cumpliese en esta última fase, la más delicada. Se han incorporado tres topógrafos para dirigir exactamente el tramo final del túnel. Que trabajan sin descanso y sin saber cuándo terminará todo. Miran las palabras del portavoz del equipo de rescate. La montaña manda. Lo cierto es que la montaña se lo está poniendo difícil a los mineros. Lo primero es hacer un agujero en la pared para colocar el explosivo. Los agentes lo moldean con las manos. Es como un trozo de plastelina o masilla. Una vez colocada la carga, hay que tirar cables para conducir el impulso eléctrico que genera la explosión. ¡Fuego! Después de una micro explosión, los agentes de la Guardia Civil de Rescate tienen que esperar a que se ventile el túnel. Y a continuación, retiran las piedras y los escombros para poder seguir avanzando. Se utiliza cuanto menos explosivo mejor porque hay menos gases, se generan menos gases, porque hay que esperar a que esos gases se disipen para volver a actuar. Como se aprecia en este reportaje grabado por Televisión Española en 2011 en una cueva en Cantabria, los expertos en explosivos van asegurando el terreno para ir ganándole metros a la roca. La dificultad está en trabajar en espacios confinados. Entonces, esos espacios confinados, si rompes la roca en pedazos muy grandes, luego te dificulta el avance. Este es un simulacro de un rescate de un espeleólogo. En este tipo de misiones, los relevos son fundamentales. Estás el tiempo que aguantes físicamente, el tiempo que puedas estar respirando, porque también tenemos equipo de respiración autónoma. Antes, un rescate podría durar días. Ahora, con la técnica de las microexplosiones, se puede hacer en horas. Los padres viven estos últimos minutos más alejados de los focos mediáticos, acompañados de una treintena de personas en una casa del pueblo de Totalán. Tras la vigilia del jueves, todos tratan de insuflar ánimo a los padres del pequeño Julen, que llevan ya trece noches en vela y episodios de ansiedad. Un equipo de psicólogos, desde el primer día, está con ellos y les prepara para el desenlace final, sea el que sea. El pueblo de Totalán sigue mostrando su solidaridad con la familia. Trece días de angustia para los padres de Julen. Trece días de incertidumbre, de noches en vela y episodios de ansiedad. Acompañados de psicólogos, eso sí, que recomiendan en casos así no dejar de luchar, no perder en ningún momento la esperanza. Quedarse tranquilos de hemos hecho todo lo posible en esto. Ante un golpe tan duro, un duelo así, los expertos son clave para orientarles a reestructurar una vida. Ayudan a evitar, ante todo, que se queden atrapados en las duras imágenes de lo ocurrido. A acompañar a la persona en esa elaboración para que por lo menos las emociones que estén acompañándolas sean lo menos invasivas e invalidantes posibles. También los mineros están viviendo momentos difíciles. Están acostumbrados a lidiar situaciones complicadas, pero este caso es especialmente delicado. Según los expertos es muy duro psicológicamente el momento de recuperar el cuerpo de Julen, aunque han entrado al túnel con una gran fortaleza mental. Tienen mucha responsabilidad, pero a la vez mucho alivio, de bueno, somos como un poco la solución. Totalán también ha hecho historia como una gran comunidad. Totalán estaba allá, volcadito con ellos. Todo por el pequeño Julen.